La llamadita la siente La recogida a las ocho La cervecita a las nueve Ya a las diez un trago corto Y así poco a poco vamos enredando Lo encuentro en la noche Y así poco a poco damos bienvenida a esta madrugada Decididamente busco el cervecito antes de las doce Y que de la una vaya sea el deseo intenso que nos manda Y si tú quieres en José, amor O si tú quieres solo gana O si quieres amándose contigo Y de lo otro nos calmamos No tengo afán, no tengo prisas O no quiero mi amor Mirar tus ojos fijamente y decirte Ay, que tú eres una cosa loca Que tú aceleras mi sentido Que quiere el resto de la vida Pasar enamorado contigo Y que tú eres una cosa loca Que tú aceleras mi sentido Que quiere el resto de la vida Pasar enamorado contigo Ay, 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 ay ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Y si tú quieres hacemos el amor O si tú quieres solo hablamos O si quieres amanecer contigo Y del otro nos calmamos No tengo afán, no tengo prisas Solo quiero Mirar tus ojos fijamente Y decirte Que tú eres una cosa loca Que te alimenta mi sentido Que quiero el resto de la vida Pa' estar enamorado contigo Que tú eres una cosa loca Que te acelera mi sentido Que quiero el resto de la vida Pa' estar enamorado contigo Y si tú quieres hacemos el amor Y si tú quieres solo hablamos Y si tú quieres solo hablamos Y si tú quieres solo hablamos Y si tú quieres solo hablamos